Estamos ya a diez días de la elección del dos de junio, y bueno, pues nuestra penúltima mesa antes del proceso electoral, Kenia López Rabadán, jefe de la oficina de campaña Xochitl Galvez, buenos días. Muchas gracias, gracias por estas mesas, es sin lugar a dudas un privilegio estar aquí. Gracias, Jorge Gaviño, del equipo de Claudia Sheinbaum, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Giebran Ramírez, del equipo de Jorge Maínez, buenos días, Giebran. Buenos días siempre que te veo, Azucena. Gracias, vienen muy amables el día de hoy. Es que nos estamos viendo, entonces sentimos así la nostalgia. Sí, sí, verdad, nos hemos visto creo que más que a nuestras familias, todos nosotros. Me da mucho gusto tenerlos acá. A ver, el debate presidencial, ¿cuál es la lectura? Algunos dicen que ahí, pues, se vio la personalidad real de cada una de las candidatas, bueno o malo, no lo sé. ¿Cuál es su lectura y su síntesis del tercer y último debate? Bueno, primero que nada decirte que para nosotros, para el PAN, para el PRD, fue un fin de semana extraordinario. Un fin de semana en donde empezamos con una marea rosa que acompañó a Xochitl Galvez y que en 102 ciudades de este país salieron a decirle a Xochitl queremos que seas presidenta de México. Es maravilloso ver estas manifestaciones públicas, ver el Zócalo y todas las calles aledañas, llenas de personas, de mujeres y de hombres libres, no acarreados como ya sabemos que están acostumbrados a hacer en Morena, o sea, no, aquí eran mujeres y hombres libres. Es maravilloso porque ese mismo domingo también este tercer y último debate lo gana Xochitl Galvez, claramente quien tiene una posición inteligente, objetiva, clara para la seguridad es Xochitl Galvez. Pues la señora de enfrente, pues la señora Shemam, ya sabemos que fue un desastre en términos administrativos en la Ciudad de México, subieron de manera, yo diría, inhumana los delitos en la capital, aunque ella diga de manera sistemática que mejoró la seguridad. No es cierto, ahí están las cifras reales, ahí está el sistema, el secretario ejecutivo, que dice claramente que los delitos con Claudia Shemam subieron. Jorge. Bueno, pues nosotros, en contrario de lo que dice la senadora, pues nosotros ganamos el debate ampliamente, y eso lo demuestran también las encuestas que valoraron con toda objetividad el debate. Frente a unas propuestas serias, unas propuestas de estadista, se tienen comentarios y de debate como aquel que en un momento determinado señala no presentaste tu escritura, no crees en Dios, o sea, como que no entienden que es un derecho humano el tema del respeto, del color, de la raza, de la religión, y que no tiene nada que ver. A ver, traigo aquí en esta parte un resumen de las encuestas, no sé si nos pueden hacer favor de presentarlas y te la entrego para que tú nos la comentes, ahí está. Ahí está ya, ahí está ya. En donde están prácticamente, pues… Dice, ¿quién que ganó el debate? T-Research, Gobernarte, MetaMetrics y algunas otras encuestadoras que le dan el triunfo a Claudia Shemam en el debate. Sí, y por muy alto porcentaje. Mediante la creencia, yo decía el otro día, en donde a Gibran no le gustó mucho la definición, pero cuando tiene uno creencia, es creer, es cuando nos faltan elementos para afirmar o negar. Sí, sí, tienes razón, por eso ustedes no creen, no creen ni en Dios. Entonces, ustedes creen… Sí, sí, lo está clarísimo. Es que fíjate, hasta señalas tú como panista esa situación decimonónica de la creencia en Dios o no. Entonces, nosotros ganamos el debate ampliamente y vamos a ganar las elecciones. El tema de la María Rosa que señala la senadora, pues es un tema que, pues qué bueno que les fue bien. Bien, nosotros vamos a demostrar la capacidad que se tiene del cariño y de la movilización que vamos a tener en el cierre de campaña de la doctora Claudia Shemam el día 29. A ver, Gibran, ¿qué dices del tercer debate? Bueno, la verdad para mí fue el más aburrido de los debates, de lo que llevamos. Yo veo ya a los candidatos cansados. Yo creo que los equipos también estamos cansados. Gabiño, no sé cómo le hace para traer saco todavía con esta temperatura, va a acabar más cansado que todo. Un político de la vieja guardia que nunca se quita. Pero aquí ya era acondicionado. Aquí ya era acondicionado. Aquí tiene esta chinita la piel, mira. Afortunadamente. Y ya saliendo de acá. No trae gorra. Se cambia, ¿no? Y ahora no trae gorra. No, porque me dijeron que me van a regañar las autoridades electorales. Puede ser. Pero hay señales, sus lentes, su carcasa, la agenda, la pluma, los tenis, y no quiero saber más. O enséñanos. ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? Las propuestas brillaron por su ausencia, salvo en el caso de Mayn, expresidente. En materia de seguridad, pues ambas candidaturas plantean lo mismo, nada más que con otras palabras, con otros órganos, una agenda realmente punitivista, siempre se dice que no van a militarizar, porque militarizan distinto, ¿no? Unos empezaron, en este sexenio se continuó, nosotros estamos planteando un modelo de reforma policial muy importante que haga que las policías tengan facultad de investigación, que puedan recibir denuncias, y que el Ministerio Público se dedique principalmente a litigar. Desde luego, también se tiene que incrementar mucho el número de ministerios públicos y de jueces. Entonces, esto sería una reforma primordial, no solo a la seguridad, sino a la justicia. Ninguna de las candidatas planteó eso, y en cambio evadieron los señalamientos, yo hago énfasis en el financiamiento de Carmona a Morena en 2021, eso lo evadieron, también Xochitl lo planteó mal, pero es algo muy serio para el país. Y además, pues el presidente López Obrador no defiende mucho a Mario Delgado, rebota el tema y dice que conteste él. Que lo echó a los perros, sí, que lo echen a los perros. Y que ha de shema aún igual, Jorge, ¿se ha vuelto incómodo? Tu presidente nacional. Aquí nada más yo acotaría una situación, mira, lo único que dijo la señora Xochitl fue que se está investigando en los Estados Unidos, yo preguntaría, bueno, ¿cómo lo sabe? O sea, no conocen ni las carpetas de investigación que se hacen en México, ¿cómo van a señalar a una persona con unas supuestas investigaciones que está haciendo en los Estados Unidos? A ver, déjame, ¿es pregunta? ¿Tienes la respuesta, Kenia? A ver, sin lugar a dudas, hay pruebas contundentes y ya se han hecho públicas. El rey del huachicol, que por cierto fue asesinado en Nuevo León. Así es. Que tenía toda una red que financió, que subió a sus camionetas, a sus aviones, que financió a Mario Delgado, eso está absolutamente comprobado y se sabe. Ahora, por eso le dicen a Mario Delgado, el rey del huachicol institucional, cosa que qué terrible, es el presidente de tu partido, es el presidente Morena, es el presidente del partido oficial. Si es, de verdad, si tuviera tantita mesura, por supuesto que debería de decirle al pueblo de México por qué se subió a los aviones y aceptó financiamiento del rey del huachicol. Y lo que dijo Xochitl Galvez es que hay investigaciones de agencias internacionales. Sí, pues eso es, pero no es que mentira, o sea... No, 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 para ti, para ti porque te obsesionas en que tu presidente nacional... Si yo digo que te están investigando a ti en Interpol, o sea, si yo te dijera a ti, te están investigando en Interpol, y tú, ¿qué me vas a contestar? O sea, yo no tengo ningún elemento para decirte eso, ninguna prueba... Mira, tan es así que López Obrador, como dijera Gibral, ya dijo, pues acabense, lo hagan de él, lo que quieran. No, 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 pues que tiene que contestar, claro. La propia señora Shemov también no lo defendió. Es un tema verdaderamente delicado porque estamos hablando... Estamos jugando de la presidencia de la República. Estamos hablando de una cantidad de dinero brutal y de una tambiana de corrupción desde el gobierno. Pero son dichos, dichos, o sea, este, ustedes nada más se manejan con puros dichos, o sea... No, no es cierto. No, a ver, aquí están diciendo que hay una investigación, ese fue el tema de la acusación, hay una investigación, se está investigando al señor Fulano de Tal en Estados Unidos. Adelante, Gibral. Te número hechos, hay fotografías de los distintos candidatos de Morena en vehículos de Permart, que es la empresa de Sergio Carmona. Hay bitácora de vuelo que incluye a Mario Delgado en un avión de Sergio Carmona. Que Mario Delgado dice que fue alterada, me lo dijo ayer, la bitácora. Sí, Mario dice esas cosas. Siempre que hay documentos, pues bueno, pudieron ser alterados para él. Y se ve que no le sabía mucho a eso, porque hay dirigentes que dan nombres falsos cuando se trepan a uno de esos aviones, pero Mario estaba, yo creo que haciendo sus pininos como mafioso, y no le dijeron sus maestros cómo es que había que hacerlo. Después de eso, Carmona se involucra y recorre los distintos estados de la república con candidatos de Morena. Eso es ya la prueba de que hubo un financiamiento. O sea, las fotografías, el avión, todo eso cuesta dinero, y lo utilizaron candidatos de Morena. Es algo muy serio. Antes, debo decir, financió o fue cómplice de Cabeza de Vaca. Después, al hermano que fue administrador de aduanas, después de que asesinan a Carmona en noviembre, después de terminar el proceso electoral, su hermano se va de testigo protegido. Puede ser que para una investigación internacional, la otra es para jugar al domino con los agentes de la DEA. Bien. Esa es otra posibilidad que yo concedo. ¿Suficiente? A ver, yo creo que aquí, primero, avientan una acusación sin ningún elemento. Lo que dijo Xochitl fue que se estaba investigando en los Estados Unidos al señor Delgado, y yo no sé cómo Xochitl, al presidente de Morena, y yo no sé cómo Xochitl se atreva a decir una cosa de estas sin ningún elemento. Ahora, en Estados Unidos, eso es lo que dice Xochitl, que habrá que probarlo, pero... Esa es lo que dice Gibran, yo lo desconozco, no tengo elementos para contestarle absolutamente nada. Si él tiene elementos, tiene que probar. El que acusa, reiteramos, la filosofía en el derecho tiene que probar. Empezando desde arriba. Empezando de quien sea. Entonces, bueno, pues si se está acusando, hay que probar. Pero a ver, mira, yo lo que estaba afirmando es que Xochitl miente con una facilidad impresionante. Mira, el día de ayer, concretamente, ayer dijo, ante el Consejo Nacional Agropecuario, hoy Citebanamex presentó una encuesta de elecciones presidenciales, y luego dijo, su servidora tiene 40.2 y Claudia Sheinbaum 39.6. A ver, hablemos de esto ahora que volvamos. Con 46 minutos, el debate sigue después en el corte. Deberíamos de dejarlos en YouTube, ¿no? Para escuchar el debate en el corte. Se los reclamos aquí. ¿En qué van? ¿En qué andan? Bueno, Gaviño dice que trabajar en un gobierno, aun siendo político como él, es distinto a hacer política. Yo sostengo que no. Claro que si él llegó con un grupo político al calderonismo, aunque fuera al servicio público, era porque había una alianza política. Pero ¿no se puede ser un técnico o un profesional de algún ramo? Sí. ¿Sin ser político? Claro que sí. Pero dale el contexto al auditorio. El tema es que ahora dice Prián cuando formó parte del gobierno, esa es la verdad. Así es, y no entró por un... Toda mi vida he formado parte yo del servicio público, fíjate. O sea, desde los 17 años que trabajo, entré yo a trabajar a liste, a liste en una posición muy modesta. Empecé yo con el servicio público y siempre he pertenecido durante muchos años al servicio público. Y ser servidor público implica eso, no implica un partido que es parte. Partido significa parte. Pero cuando llegas como parte de un grupo político. No, no, perdóname, pero es que no es el tema de un grupo político. ¿Cuál es tu argumento? Mi argumento es que si llegas como parte de un grupo que fue aliado en ese momento de Calderón, pues entonces no puedes separar la política del servicio público. No es como que fuiste ascendiendo de jefe de unidad departamental a subdirector o a director general adjunto. Si fueran las cosas tu candidato, entonces todos hemos estado, menos la diputada, la senadora panista, que es pura, de sepia, de cepa panista, 28 años en el pan, sin andar chapulineando. No, no, pues es de derecha absoluta. Toda mi vida. No, congruente, humanista. No, hombre, es derecha absoluta. No, ando chapulineando como tú comprenderás. ¿Tú sí cambiaste de partido? Sí. Yo no me salí de Morena, Morena salió de mí. Exactamente. Salió de su corazón. De mi corazón. Qué romántico. Salió de tu corazón, ¿no? Sí, totalmente. Prueba de que tiene corazón, él sí tiene corazón, Kenia. Y, pues ahora estoy militando en la mejor opción. Lo que digo es, bueno, Kenia siempre en el PAN, pero la mayoría de los políticos pues han estado en gobiernos priestas, no había una opción, ¿eh? Lo que el PRI, bueno, lo que digo. Que además el PAN surge para acabar con el PRI, para eso surgió el PAN. ¿Tú estuviste en qué partidos? Yo estuve en el PRI, yo me formé en el PRI hace muchos años. ¿Y luego Morena? Y luego estuve, no, yo no, estuve en el PRD, o sea, nunca he militado, pero sí me postuló el PRD. Pero te faltó el partido del Vester. Pero no es el partido del Vester, era el partido de Alianza. Ah. La Alianza. Estuve yo como presidente de ese partido. ¿De Alianza Progresista O'Queda? Hasta que. No, 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 Nueva Alianza. Hasta que desapareció. Porque desapareció aquí en la Ciudad de México, pues ya no tuvo los votos suficientes. Bueno, pues aclarado el punto. Bueno, este, Kenia. A ver, a mí me parece que en el debate se dijeron un montón de mentiras por parte de la señora Sheinbaum y es necesario que México sepa la verdad. La señora no puede ganar un debate a propósito de seguridad pública porque fue un desastre como jefa de gobierno. Yo traigo aquí tres datos que demuestran cómo la señora Sheinbaum hizo todavía más complicada la vida en la ciudad de los capitalinos. Aunque ella diga misa. Bueno, misa no dice porque ya sabemos que no creen Dios, por cierto. Pero miren. Pero fíjate, fíjate nada más el empeño. No creen Dios. El tema de religión. Pues es que no creen. Son los panistas. Oye, es una ofensa. Tú representas realmente a los panistas. Es una ofensa que se ponga a la Virgen de Guadalupe. Es que no debes de meter la religión en la política. A mí también. Somos un estado laico. Es absurdo. Los panistas deben entender que ya se pagó la cuota de sangre del laicismo, por favor. El estado laico. Kenia, y voy con Gibran y contigo. Es una vergüenza que la señora Sheinbaum se ponga a la Virgen de Guadalupe en su falda y es una vergüenza que vaya con el papa y quiera lucrar cuando ni siquiera cree en Dios. Pero además de eso, es bien mentirosa. Según ella, mejoraron las condiciones de los capitalinos y no es cierto. Mira, aquí están los datos. Estos no son datos míos, no son datos de la oposición. Son datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. ¿Qué dicen? Que cuando la señora... Están medidos los cinco años y medio de Mancera contra los cinco años y medio... El mismo periodo. De la señora... Exacto, de la señora Sheinbaum. ¿Qué dice esta gráfica? Que son los datos oficiales. Dice que pasamos de cincuenta y seis asesinatos, homicidios dolosos, a sesenta y seis por cada cien mil habitantes. Por supuesto que la señora fue un desastre en términos de seguridad pública. Y lo mismo pasó en las violaciones y lo mismo pasó en las personas desaparecidas. Cuéntame lo de Citi Banamex, por favor, Jorge, que lo platicábamos ya con Pepe y usted la hora pasada. Pero primero platicamos, contestamos esto porque es una barbaridad. Primero contesto y luego vamos a Citi Banamex. A ver, tanto Xochitl como la doctora Sheinbaum fueron a ver al Papa. Y yo no le veo ningún problema porque el Papa desde hace varios años, muchos años, es catalogado como jefe de Estado. Es un jefe de Estado. Aparte de ser ministro religioso y ser la cabeza de la iglesia católica, él está catalogado universalmente como jefe de Estado. O sea, tener una relación política con todos los estados porque él es un jefe de Estado. El Papa no la recibió como jefe de Estado, nada más para que no mienta. El Papa no la recibió como jefe de Estado. Déjame escuchar a Jorge, por favor. Entonces, ese es un punto. El otro tema, miente absolutamente de que no haya una disminución. Fíjate, una sola prueba. Y a mí me gustaría, inclusive la próxima oportunidad, traer las grabaciones del Partido Acción Nacional, los diputados de Acción Nacional, de pie, aplaudiendo como focas. Esto es, entre comillas, a Harfus, cuando es su último informe, diciendo que habían disminuido todas las situaciones de delitos en la ciudad, agradeciéndole y apoyándole porque era una persona que había sido congruente. ¿Y está tú en la oposición del gobierno? Todos los partidos, todos los partidos. ¿Pero tú estás en la oposición? Yo estaba en la oposición, efectivamente. Todos los partidos, incluyendo la oposición, y incluyendo el PAN desde luego y el PRI, aplaudiéndole de pie a Harfus por el tema de la respuesta de la estrategia de seguridad en la ciudad. Y ahorita sí, ya que estamos en campaña, viene la senadora a decir que fue un desastre. Entonces, todos sus diputados son unos mentirosos. A ver, Gibran. Bueno, enséñense a tus diputados y convéncelos, dile que por qué aplaudieron a Harfus. Aquí están los datos. Te veo negar. Pero ahí estuvieron los temas. Me dejan escuchar a Gibran, además. Pero no me contestas nada. Los números están ahí y ha incrementado en más de dos mil por ciento las personas desaparecidas en la Ciudad de México. Y esto lo aceptan las autoridades. Aquí están los datos, sí, es verdad. No, de verdad. Lo que te estoy diciendo. Hay que tener seriedad. Sí, pues yo lo digo, dos mil por ciento. Sí, aquí está. Hay que sostener ese dato, dos mil por ciento. De verdad. Sí. Busquen ahí, hay una serie de artículos en la revista Nexos. Hay uno mío, Homicidio, Doloso, Desapariciones y Actos de Fe, en la revista Presente. Hay una discusión muy importante al respecto. Y esto es importante para todo el país, no es solamente para la elección. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, quienes nos dedicamos a la política, primero es reconocer ese país en el que estamos, porque si estamos negados por ganar unos cuantos votos, nunca vamos a poder ver a la cara a esa sociedad. Después, creo que la reforma en materia de justicia es muy necesaria también para que la política mafiosa se repliegue. Y lo que se ha dicho aquí del huachicol y los vínculos probados, los vínculos políticos, podría bien investigarse si tuviéramos una policía con esas capacidades, que pudiera ir siguiendo todos estos asuntos independientemente del Ministerio Público y la forma como construyen las carpetas de investigación hoy en día. Lo del huachicol, se han dedicado ya muchos trabajos de código magenta, la mayor parte de ellos, y lo de la elección en Sinaloa, impulsada u operada por elementos del crimen organizado, está aprobado también y acreditado por periódicos de izquierda y de derecha en Sinaloa, denunciado por Jocelyn Hernández, que estaba en el gobierno, conectado con lo del huachicol. Ahí decía Jocelyn también que había no solamente el financiamiento, la operación, que llegaban los recursos que ella los vio, y ella fue durante largo tiempo funcionaria y operadora. Bueno, dediquemos nuestro último bloque, el que sigue, ahora sí, a que me digan qué pasó que generó la confusión de las encuestas de City Banamex. ¿Sí? Regresamos, regreso contigo, Jorge. Son las nueve de la mañana en punto, a ver, ya luego platicamos con el querido Pepe Yuste, ayer hubo una confusión, digamos, hubo una reunión de City Banamex, y la candidata de oposición, Xochitl Galvez, dice que en City Banamex se presentó una encuesta donde se le daba el triunfo sobre Claudia Sheinbaum. City Banamex salió después a corregir y decir, a ver, no, esa fue una de varias encuestas que presentamos, y en realidad, en el promedio, la ventaja la tiene Claudia Sheinbaum. Jorge, ese es el contexto. Efectivamente, ese es el contexto, y lo que quiero decir es cómo está la mentira, porque ella dijo textualmente, hoy City Banamex presentó una encuesta de elecciones presidenciales, su servidora tiene 40.2 y Claudia Sheinbaum tiene 9.6. Lo que no aclaró su servidora fue que City Banamex le está dando 20 puntos, o sea, porque en ponderado, en todas las revisiones que hace, la conclusión de City Banamex es que la candidata, la doctora Sheinbaum, va 20 puntos de ventaja, por lo menos, en intención de voto, y eso ya no lo dijo su servidora. Sí, lo que hizo City Banamex fue presentar varias encuestas y hacer un promedio, en donde le da, ahí dice a Claudia Sheinbaum, 50. Le da 55 puntos, 34 a su servidora y 11 a Maíz. Su servidora es a Chil Galvez. Fue una confusión. ¿Qué pasó, Kenia? Lo que pasó es que se subió una imagen, entiendo. Y ella se equivocó. Entiendo que lo que sucedió es que City Banamex presentó varias encuestas y una imagen de esas encuestas se viralizó, y se viralizó porque llegó por todos lados, y evidentemente ella no miente porque ella lo que dice es que se presentó. O sea, alguien que estaba ahí en City Banamex. Sí, claro, porque esa es la realidad, se presentó en la reunión, ahí está la foto, ahí está el en vivo, por supuesto que se presentó esa encuesta en donde tiene Xochitl una ventaja por encima de la señora. Sí, pero con la intención de... Pero la que se viralizó fue esa imagen. Ahora, yo nada más te quiero decir una cosa. Pero nada más te da una pregunta. A la que termine le quedan 40 segundos. Yo no sé, de verdad, qué manera de despreciar, por cierto, a City Banamex de la señora Claudia Sheinbaum. Los dejó plantados, no fue, recordarán, la buchearon. Sin lugar a dudas, es claro, pues, que ella tiene un desprecio. Eso es la verdad. Ah, entonces por eso hay que usar... No, 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 solamente para decirte, hoy estás argumentando ese tema, pero claro que los dejó bien plantados. Nada más quiero decir un tema adicional, mi querida Susana. Este domingo fue un gran domingo para la democracia. Un gran domingo porque cientos de miles de personas salieron a marchar a decirle a Xochitl Galvez, queremos que seas presidenta. Pero también fue un día brutalmente complejo que demuestra la ineficiencia y la corrupción de Morena. 104 personas fueron asesinadas este domingo. Por eso es que Morena se va a ir. Morena no puede continuar dañando a México porque fue uno de los días más sangrientos de todo el siglo. Son unos ineficientes y son unos corruptos y por supuesto que Morena dejará de dañar a México. Jorge, ¿fue con mala intención esto de City Banamex? ¿Alguien lo tomó ahí adentro con la intención de desviar? No, pues la mala intención fue de ella porque si es cierto lo que dice Kenia, pues entonces ella debió haber aclarado. Oye, no, pues sí, fíjate, fue una encuesta la que estaba señalando eso, pero todas las encuestas ponderadas y City Banamex la publica en donde la contrincante mía, la doctora va a cincuenta y cinco puntos y yo llevo treinta y cuatro. Eso no lo dijo, eso ya mejor se lo cayó. Y si tanto te importa lo que pasa en City Banamex, ¿por qué el City Banamex los dejó plantados? Bueno, pero City Banamex dio su opinión y la opinión es esa que te estoy diciendo, la estoy leyendo. Mira, hay otra situación. Aquí está otra gráfica que quisiera yo que la vieras. Ahí está ya. Pero aquí ya no tanto la intención del voto favorable que también está. ¿Qué opinión tiene de esta persona? Los negativos, los negativos, fíjate los negativos. Este, esta es una encuesta de Berume. Cuatro por ciento negativos para Claudia Sheinbaum, tres para Álvarez Maynes, diecisiete para Xochitl Gálvez. No, no, los negativos, estamos hablando de los negativos. A ver, es el rojo, ¿no? Acá están, son las de acá, exactamente, son los negativos. Ah, doce, diecisiete y cuarenta y cuatro. Doce negativos Claudia Sheinbaum, diecisiete Maynes, cuarenta y cuatro Xochitl. Por eso no van a poder ganar. O sea, este, tienen cuarenta y cuatro de opinión negativa de todos los encuestados, este, Kenia, todos los encuestados. Espera, ya no me, ya no me volteenía a ver. Cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, trae de negativos Xochitl. O sea, este, la, la gente no va a votar por ella por eso, porque trae muchos negativos. Porque trae negativos el PRI, trae negativos el PAN de una manera brutal. Por eso no va a poder ganar tu candidata. Y aparte que miente. O sea, una gente mentirosa y una gente que trae tantos negativos no puede ganar. Oye, Gibran, once por ciento para Jorge Maynes, tú te acercas más a la visión de Colosio o a la visión de Dante Delgado respecto a la competencia de MC en esta presidencial. Bueno, la visión de Colosio es que va a votar Maynes. Y la visión de Dante Delgado es que va a votar Maynes. Bueno, le ajustó un poquito después de hablar de la declinación. Bueno, después de que tú muy hábilmente lo envolvieras. Yo te lo reconozco, es que ¿cuántos periodistas en el país tienes la capacidad de poner una agenda así? Pues bueno. Tú y habrá otro más, Azucena. De todo, en todo caso es un piropo de mi parte. Bueno. Este, pero, pero sí, Colosio se aclaró, afortunadamente, y todas las versiones que hacían que pidiera una posible declinación, pues acabaron diluidas, porque hay un consenso en Movimiento Ciudadano, que es que vamos con Maynes hasta el final, que no creemos en las cifras que dan las encuestas, que están compradas por el oficialismo la mayoría. Dos están compradas por el panismo, porque nada les alcanzó para dos. Ustedes saben. Qué bárbaro. Cuáles son. Son los que traen el dinero. Cuáles son. Ya ves con X González. Y entonces nosotros seguiremos avanzando y esperamos un resultado muy favorable para Maynes, sobre todo entre los jóvenes, que si salen a votar, siendo un tercio del padrón en una elección terciada, podemos hacer que Movimiento Ciudadano alcance en los primeros lugares. Imagínate. Por lo pronto ya somos la segunda fuerza política en este país. ¿Ah, sí? Así es. ¿Cómo? Mira. Subió mil por ciento también. No. Acá trae el once por ciento. La segunda fuerza política en el sentido de. En San Pedro Garza García. No, no, no. Vean ustedes los negativos que decía Gaviño, la mayor parte de esos negativos son atribuibles a los partidos PRI y PAN. Así es. Movimiento Ciudadano tiene evaluaciones mucho más positivas que esos partidos. Tiene mejor percepción. Y, y claro, ahí ya todos hechos bolas entre PRI, PAN, PRD, y los que se les quieran sumar, este, pueden decir que entre todos valen algo, pero la verdad es que cada uno de ellos vale cada vez menos, mientras Movimiento Ciudadano vale cada vez más. Por eso, Mayn es presidente. Bueno, nos vamos entonces, les doy un minuto para el cierre. Bueno, solamente agradecer a todo México, agradecer a los maestros, a los campesinos, a los intelectuales que se han sumado a esta gran campaña ganadora de Xochitl Galvez. Quiero decirles que estamos ya en esta recta final, que por supuesto México necesita salir a votar el próximo dos de junio porque es necesario detener esta destrucción, este país ensangrentado que ha generado Morena. Es necesario tener una presidenta honesta, trabajadora, inteligente, echada para adelante, Xochitl Galvez va a tener, por supuesto, la capacidad de que tu familia y tú puedan vivir mejor. Yo te quiero decir, estaremos cerrando la próxima semana en Puebla, en el Estado de México, en Veracruz, en Chiapas, en Chihuahua, en Monterrey. Todavía faltan muchos estados por recorrer y decirle a todos muchísimas gracias por esta suma que se está haciendo de manera extraordinaria y libre a favor de Xochitl Galvez. Gracias, Kenia. Gracias a ti. Gibran Ramírez. Bueno, nosotros proponemos un modelo distinto de seguridad y de justicia que sin duda es lo que más falta le hace a este país que está lleno de fosas clandestinas y además de homicidios que sí se reconocen. Desgraciadamente desde la época de Felipe Calderón hasta nuestros días vivimos un régimen de muerte y es lo primero que tenemos que reconocer para corregir. Aquí no se ha reconocido lo que toca a cada lado, a cada una de las otras opciones políticas. Nosotros vemos esta realidad y creemos que hay que cambiar de rumbo, que hay que hacerlo con las nuevas generaciones, que somos quienes cargaremos este país, sobre todo la generación de mis hijos, la generación de los niños de ahora que va a llevar a México en su proceso de envejecimiento. Y a ellos les debemos todo, les debemos alegría y les debemos ideas en la política y no estas peleas que no tienen ningún sentido, peleas infructuosas. Jorge Gaviño. Bueno, primero agradecerte, Azucena, el espacio. Al contrario. Yo creo que estos debates de alguna manera sirven para fortalecer la democracia. Podemos no estar de acuerdo entre nosotros, pero finalmente los que están allá afuera, los que votan, los que van a votar, pues ven todo y se quedan con lo que ellos consideran bueno. Entonces, gracias por eso. Nosotros tenemos un punto de unión, los de Morena, que se resume en primero los pobres, porque finalmente la cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones, así lo consideramos. Y entonces hay que fortalecer a la sociedad, fortaleciendo e impulsando el desarrollo de las gentes que menos tienen. Se sacó a cinco millones de la pobreza, faltan nueve millones que viven en la pobreza extrema y los programas sociales han ayudado a esto. Morena impulsó fuertemente los programas sociales, los hizo Constitución, la oposición, particularmente el PAN, se opuso a los programas sociales. Ya están en la Constitución y vamos para adelante. Los esperamos el día veintinueve de mayo a las cuatro de la tarde en un gran cierre de campaña de la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheeman. Vamos por el triunfo. Bueno, y acá nos vemos el próximo miércoles. Así es. Gracias. Mayles, presidente. Bye, bye. Gracias a las tres. Nos debes el pasito, Gibran. Tienes que bailar. ¿Te animas o no? Sí. Sí. Pero si bailan conmigo. Olvídalo. Pónganme la canción, porque la otra vez me quedó pendiente otra vez la canción. Hasta bachata contigo, pero esa no. Pero la puedes cantar, ¿no? Pero siempre, siempre nos fallan. Ya sé, hombre. Me dije, Gibran, ¿ahora nos puedes cantar o no? No. O sea, ¿cantadita? Sí. Sí, guagua. No puedes ser que me voy a quedar ahí. Espéralo, güey. Luego, luego la bailaremos nosotros. No te preocupes. Por segunda vez. Es que, bueno. ¿Está ahí? No. Bueno. Sí, guagua. Me voy a quedar con ese antojo. Bueno. Ándele. Pero descríbeselo al auditorio, ¿verdad? Venga. Está bailando. ¿Otra vez? Maíles. Y mueve su mano a la derecha y a la izquierda. Maíles. Maíles presiden. Esa es publicidad, ¿eh? Esa es publicidad. Pues tú bailas. Oye, Claudia. Estás escuchando Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.